Hola, muy buenas a todos amigas y amigos, bienvenidos al curso online de cultivo de orquídeas para principiantes. Mi nombre es Adrián Torres, desde la ciudad de Ibarra, Ecuador. En este capítulo vamos a ver los fertilizantes, distintas formas que podemos encontrar nosotros fertilizantes, cuáles son las más aconsejables, cuáles son las que yo menos aconsejo y pues cuáles serían los más recomendables para esto. Vamos a ver las ventajas y desventajas de todos ellos, así como la clasificación. Entonces, vamos con el video. Primero voy a diferenciar lo que serían los abonos. Previo a esto, perdón, voy a diferenciar cuándo vas a necesitar un abono. Un abono vas a necesitar obligatoriamente si tú tienes un sustrato inorgánico. Hablemos de que si solo tienes tus plantas sembradas en arlita, que es una arcilla expandida, o en piedra volcánica de cualquier tipo que no sea calcárea, pues estas no contienen nutrientes y vas obligatoriamente a tener que utilizar agua de la llave para regar porque tiene sales minerales que alimentarán la planta. Y para cubrir la deficiencia de nutrientes que tienen estos sustratos necesitarás abonar. Tendrás que utilizar abono en sales, abono líquido no es una regla lo que tengas que utilizar, pero si tienes este tipo de sustratos vas a ser obligatorio que tú alimentes a tu planta a través de esto. Es como si dijéramos tú vives a base de únicamente de complejos nutricionales más no de comida, es decir, polvitos que mezclas y te tomas nada más. Eso es lo que vas a conseguir con un sustrato inerte. Por eso yo siempre recomiendo que el sustrato tenga alguna materia que se degrade, puede ser fibra de coco, puede ser hoja arasca o puede ser también cortezas. Sí vas a tener que cambiar el sustrato, digamos, ya no una vez cada dos años, sino una vez al año o una vez cada seis meses dependiendo de la velocidad de degradación. Pero vas a asegurarte de que tu planta esté alimentada. Entonces vas a primero ahorrar en fertilizantes que no son baratos la mayoría. Y segundo vas a tener a tu planta saludable y vas a ir aprendiendo también cómo debes ir trasplantando tus orquídeas con este tipo de sustratos. Ahora, es tu elección si utilizas sustratos inertes como es la piedra volcánica o la arlita u otros tantos que hay que son totalmente inorgánicos o utilizas sustratos con degradación. Pero lo que yo te recomiendo es que si tú utilizas sustratos inertes obligado tienes que fertilizar. Si tú utilizas sustratos que tengan una degradación, un material para que se degrade, tú lo que tienes que fertilizar es únicamente como un complemento. Es como decirte algo que le pueda faltar a la plantita. Es como decirte la capsulita que nosotros nos tomamos de vitaminas cada cierto tiempo. No es algo obligatorio que tenemos que hacer, pero si nos tomamos nos ayuda bastante. Entonces lo mismo sucede con las plantas. La división es principalmente en fertilizantes sólidos y líquidos. También existen en orgánicos e inorgánicos para ambos. En cuanto a los sólidos, pues puedes encontrarlos en dos tipos de presentaciones. La primera es en presentación en sales, como puedes ver aquí. Y la segunda es en presentación de bolitas, que son abonos de lenta liberación que se van degradando con el calor, con la lluvia y con los elementos. Estos en cambio tú tienes que aplicarlos de ese rato. A mí me gusta utilizar siempre lo que serían abonos de una proporción NPK. El índice NPK es el porcentaje de nitrógeno, fósforo y potasio. Estos porcentajes son necesarios para el crecimiento de la planta. El nitrógeno ayuda a que la planta desarrolle estructuras para que vaya consiguiendo energías y desarrolle proteínas, etc. Entonces su crecimiento va a ser mayor. El potasio es fundamental para la generación de energía, para la fotosíntesis. Y el fósforo es fundamental para la generación de energía a través del proceso de la fotosíntesis, donde se genera ATP y glucosa. Y el potasio es necesario para lo que sería la floración y la época de fructificación. Entonces nosotros siempre vamos a tener estos tres, el NPK. Y si nosotros no tenemos estos tres y tenemos numeritos nada más, hablemos de que tenemos un número 15, 15, 15. El primero siempre corresponde al nitrógeno, el segundo siempre corresponde al fósforo y el tercero siempre corresponde al potasio. En cuanto a abonos de lenta liberación, siempre me gusta utilizar un abono que tenga la misma proporción, es decir, 15, 15, 15. ¿Por qué? Porque duran 6 a 8 meses dependiendo de tu clima y pues se van degradando lentamente. En cuanto a los abonos de ensales, a mí no me gusta utilizar abonos de ensales porque se sobreacumulan en el sustrato y si no son aprovechados por las plantas pueden matar a los microorganismos benéficos que tienen nuestras plantas ya que van a causar un desfase en lo que sería el crecimiento microbiano. Entonces con esto nosotros vamos a añadirlo, hablemos de cada 15 días. Nosotros vamos a colocar este abono de lenta liberación durante 6 meses y recién después de 6 meses vamos a volver a abonar ya que con cada riego se va a ir degradando. En cambio este nosotros siempre tenemos que estar pendientes y ser unos esclavos prácticamente de la orquídea y de nuestra plantita. Ahora, eso con respecto a lo que serían los abonos sólidos que son ensales y de lenta liberación. Si ustedes no encuentran la marca Osmocote o Multicote, no importa, pueden buscar un abono que sea en bolitas, que sea de lenta liberación pero que su índice NPK nunca se pase de lo que sería el 15-15-15 o máximo un 20-20-20 porque esto va a ir alimentando a la planta. Entonces como yo tengo estos abonos alimentando siempre a la planta y hablemos de la época de floración que necesita un mayor porcentaje de potasio y no tiene ese abono un mayor porcentaje de potasio entonces lo que yo hago es utilizar abonos líquidos orgánicos que sean altos en potasio. No me gusta utilizar abonos líquidos inorgánicos o agroquímicos foliares sobre todo los abonos líquidos porque estos abonos líquidos son demasiado altos en nutrientes y van a hacer que la planta crezca como loca. Y si nosotros no tenemos cuidado con esos abonos pues primero podemos quemar a la planta si es que colocamos en exceso con un abono en sales o en un abono líquido los nutrientes. Si nosotros colocamos con el abono de lenta liberación esa posibilidad de sobrepasarnos con el abono se reduce mucho pero prefiero no arriesgarme. Entonces lo que yo utilizo es abono líquido orgánico sea alto en potasio, sea alto en fósforo o sea alto en nitrógeno. Para el potasio tenemos un video como prepararlo que te dejo en la descripción o en la pestañita y que aparece aquí en la esquina superior. Para el fósforo de igual manera y pues para lo que sería el nitrógeno el que puedes usar es el humus líquido o es decir los lixiviados del humus o el orín de la lombriz como quieras decirle son nombres coloquiales que lo encuentras pues por todo lado este humus pues una parte del humus líquido lo vas a hacer en 20 partes del resto de la planta. Esto yo lo utilizo pues simplemente bastante diluido porque no conozco la concentración. Sé que es alto en potasio pero no sé qué concentración de potasio tiene. Entonces yo lo que hago en el potasio es diluir una parte en dos. En el fósforo de igual manera una parte en dos de agua. Y en el caso del humus al ser demasiado alto en nitrógeno y tener ciertos componentes amoníacales pues lo que hago es una parte de humus líquido en 20 partes de agua lo disuelvo y lo aplico una vez al mes. Todos estos abonos orgánicos siempre los veo por épocas es decir en la época en la cual empiezo a ver que crecen los bulbos que crecen las hojas, etc. Está puesto ahí el osmocote o el multicote o el abono de lenta liberación pero lo abono una vez al mes con este abono alto en nitrógeno y pues también un poco de abono alto en fósforo. Si nosotros tenemos pues en la época de floración está ahí el multicote o el osmocote y pues lo que tengo es una... que colocar pues una vez al mes... perdón, una vez por semana de igual manera lo que sería el abono alto en potasio. ¿Por qué hago una vez por semana el alto en potasio y no el nitrógeno una vez por mes? Porque el alto en potasio es menos dañino que el alto en nitrógeno. Este es potasio casi bastante asimilable. En cambio el de nitrógeno si es que es de humus de lombriz pues viene de componentes amoníacales como les digo y si yo me paso puedo quemar y matar a la planta. ¿Cuáles abonos te recomiendo yo? Que sean lo que serían en cuanto a abonos químicos los abonos químicos y sólidos el multicote, osmocote, cualquier abono de lenta liberación que no se pase del índice 15-15-15 puedes tener diferencias hablemos de un 15 de nitrógeno un 3 de fósforo y un 7 de potasio puedes tener esas diferencias pero que ninguno de los números se pase del 15-15-15 o un máximo 20-20-20 y en cuanto a fertilizantes líquidos siempre utilizar fertilizantes orgánicos para que la planta no esté en exceso alimentada porque si nosotros la alimentamos en exceso es como si nosotros lleváramos una dieta de grasa es decir, sí que vamos a crecer pero podemos lo que sería tener problemas vasculares, etc. Lo mismo le pasa a la planta. Estos abonos foliares líquidos son especialmente diseñados para frutales para plantas que sean de producción alta es decir, que gasten mucha energía la orquídea gasta energía únicamente en la floración ya que tiene sus reservas bastante gordas dependiendo del vulvo o pseudo-vulvo pero la orquídea no produce un fruto cada cierto tiempo lo que produce es flores y no es tan, como les digo producir una vara floral o dos máximo por año que producir una carga de limones es que te vienen 100, 200 por árbol o por arbusto de limón entonces tenemos que tener cuidado con eso lo más recomendable es que se dirijan a su vivero pidan un abono que sea específico para orquídeas si no encuentran un abono específico para orquídeas lo que pueden hacer es utilizar un abono para cualquier planta pero diluirlo en el doble de lo que les mande hablemos de que si el fertilizante foliar no es para orquídeas y es para hierbas digamos o para rosas lo que vamos a hacer y nos dice que una copita la debemos diluir en un litro de agua lo que vamos a hacer es que una copita la diluimos en dos litros de agua etcétera tenemos que siempre seguir esta regla del doble para fertilizantes que no sean de orquídeas lo más recomendable como les digo siempre el abono de lenta liberación y el abono orgánico líquido entonces nosotros colocamos este abono orgánico de lenta liberación con un máximo de 20, 20, 20 cada 6 meses lo cambiamos y el abono líquido lo que hacemos es dependiendo de la época de crecimiento si es de crecimiento de la planta poner un abono alto en nitrógeno una vez por mes y si es en la época de de floración potasio lo que sería un abono alto en potasio lo que sería una vez por semana ya les expliqué por qué se hace esta diferencia y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es con respecto a lo que serían las hormonas muchas veces nos venden hormonas o vitaminas o vemos preparados de venerva o de tiamina o de vitamina B1 la vitamina B1 va a ayudar a la planta a absorber mejor la energía por eso es siempre bueno combinar un comprimido de 100 miligramos en un litro de agua y 20 gramos de azúcar o una cucharada de azúcar como quiera entonces esa azúcar va a ayudar a la planta que se recupere mejor hablemos de un trasplante etcétera pero no es un abono en sí sino que es algo que le va a permitir obtener mejor la energía de la glucosa sobre todo entonces tengo un video ya espero que esté subido acerca de las propiedades de la vitamina B1 y cuándo y cómo se debe usar en cambio los reguladores existen tres tipos que son auxinas que corresponden a hormonas que generan raíz pueden ser ácido naftalenacético, ácido indolbutrítico existen miles, cientos pero suelen ser las más comunes cualquier hormona le sirve si es que venden hormonas para esquejes, hormonas para codos, hormonas para bonsai, para enraizar les sirve lo que sería una auxina para enraizar no es recomendable poner una hormona ¿por qué? porque hablemos de que es como nosotros si nosotros tenemos una hormona si nosotros nos tomamos esteroides, digamos los hombres pues vamos a crecer sobreexponencialmente pero vamos a tener ciertos problemas en cuanto a nuestro cuerpo entonces no es recomendable colocar hormonas si nuestra planta no está bien nutrida o si es que tiene un exceso de hormonas en la presentación porque suelen ser, digamos, para producción sobre todo este bioregulador que yo tengo lo coloco únicamente cuando trasplanto y solo lo riego la vez que trasplanto nunca más ¿por qué? porque este puede hacer que se sobreexponga la raíz entonces tenemos que tener mucho cuidado otro tipo son las citoquininas que pueden ser igual de muchos tipos que si nosotros no tenemos cuidado con la dosis de las citoquininas lo que podemos hacer es causar a la planta la muerte porque hablemos de que muchos plaguicidas de herbicidas que matan el pasto son citoquininas sobre concentradas que pueden matar a la planta es como si nosotros tuviéramos un exceso de adrenalina pues nuestros riñones se van a acabar si siempre tenemos adrenalina adrenalina es lo que se suele decir coloquialmente que se acaban los riñones por un exceso de hormonas no me meto en el cuerpo humano porque de eso no conozco pero bueno, de plantas pasa eso si nosotros colocamos un exceso de hormonas vamos a matar a las plantas y el otro tipo de hormonas que existen son las giberelinas que se encargan de la elongación de nuestros tallos las giberelinas por lo general suele ser el ácido giberelico y es recomendable únicamente cuando para orquídeas que tengan vara floral para que pues encuentren mejor la luz como les digo recomendable abono de lenta liberación todo el año cada seis meses cambiarlo o cada que se degrade siempre tratar de cubrirlo para evitar que las las abecillas o cualquier gato o cualquier animal que tengamos se lo coma porque como pueden ver parecen bolitas de caramelo y abono líquido abono líquido siempre que sea orgánico alto en nitrógeno para nuestras orquídeas en época de crecimiento y alto en potasio para la época de floración entonces vamos a ver como yo utilizo los mocote en una masa bueno tengo aquí yo una orquídea este más de balia y aquí tengo los mocote aquí tengo una medida que es un cuarto de cucharadita lo que yo hago es utilizar un cuarto de cucharadita para lo que sería por cada litro que lleve la maceta entonces esta maceta lleva de volumen un litro hay macetas que llevan de cinco entonces simplemente multiplicamos por cinco y vemos cuánto necesita nuestra planta aproximadamente son 20 bolitas pueden ser más, pueden ser menos ya que pues las bolitas de los abonos de lenta liberación pues tienen distintos tamaños entonces lo que yo hago es colocarla en cada esquina para que las raíces vayan hacia allá fertilizo con el abono este de lenta liberación siempre quince días después de haber realizado el trasplante y lo dejo hasta que se degrade pueden tomar entre seis y ocho meses como les digo ¿por qué hago quince días? porque nuestra planta tenga la oportunidad de emitir raíces y que no queme el abono pues las raíces que hemos estresado entonces como el trasplante es una técnica bastante estresante lo que vamos a hacer es simplemente tomar a la orquídea esperar que pasen quince días y después de quince días fertilizar con abono de lenta liberación y pues eso sería todo con respecto a abonos y ya saben pues utilizar el abono de lenta liberación en todo el año y pues abonos de altos de nitrógeno en época de crecimiento altos en potasio en época de floración y los altos en fósforo se pueden ir combinando con ambos abonos siempre abonos líquidos orgánicos evitar los abonos foliares porque pueden acortar la vida de la planta cuando digo acortar no es que se va a morir de aquí en uno a tres días sino que pues puede morirse puede reducir su expectativa de vida de cinco años digamos a un año ¿de acuerdo? otra cosa que tengamos que tener cuidado es con los abonos altos que sean en sales sobre todo con estos y con los líquidos foliares si nosotros utilizamos abonos agroquímicos de cualquier tipo de cualquiera de los dos tipos sean agroquímicos lo que vamos a hacer es dosificar bien o dosificar la mitad de lo que nos recomiende el fabricante porque si nosotros nos pasamos con los abonos agroquímicos lo que podemos hacer es quemar a la planta por un exceso de nutrientes o incluso matarla porque no va a poder absorber bien el agua va a estar con demasiados nutrientes para que no les sirven etcétera por eso yo desaconsejo el uso de abono en sales porque mucha gente y sobre todo los novatos se olvida en resumen como les digo nuevamente el abono de lenta liberación abonos orgánicos líquidos y sobre todo si ustedes tienen un sustrato que se degrade el abono es un complemento no es obligatorio que lo ponga si tienen un abono inerte inorgánico como piedras piedra pomes piedra que no sean calcáreas piedra volcánica arlita cualquier tipo de arcilla que crecen bien las orquídeas y que se controla mejor el estado de las plantas pero son más esclavos el abonado es obligatorio entonces recuerden que pueden ver el video anterior en la esquina superior y el video siguiente están los enlaces las redes sociales en la base de esta partecita y pues también están en la descripción los enlaces para que ustedes puedan vernos a través de sus dispositivos móviles yo soy Adrián desde la ciudad de Ibarra, Ecuador y nos veremos en el siguiente capítulo de nuestro curso online de cultivo de orquídeas